Desde los reinos celestiales, el ángel de la fortuna desciende con sus alas llenas de luz para guiarte en este periodo tan especial antes del cierre del año. Hay una energía de anticipación y expectación en el aire, y el ángel te revela que un gran milagro está a punto de entrar en tu vida antes del 31 de diciembre. Este milagro será tan monumental que moverá todo tu mundo, creando cambios que transformarán la esencia misma de tu existencia. Prepárate para recibirlo con los brazos abiertos, ya que su impacto será tan significativo que tu vida nunca volverá a ser como antes. Estos son momentos de gran alegría, y el ángel de la fortuna te anima a aceptar lo bueno que se avecina. Mantén viva la afirmación en tu corazón y en tus pensamientos, estoy abierto barra diagonal a recibir la abundancia que el universo tiene para mí. Esta declaración es más que una afirmación, es una llave que desbloquea las puertas de la manifestación divina. Al repetirla continuamente, estás declarando tu disposición y receptividad a las bendiciones que el universo tiene reservadas para ti. La alegría que se avecina no solo será un evento único, sino que establecerá un tono positivo para el próximo año. Este gran milagro actuará como un faro luminoso, guiándote hacia un camino de mayor prosperidad, amor y bienestar. Deja que la expectativa de lo mejor te llene de gratitud y esperanza mientras te preparas para recibir este regalo celestial. El ángel de la fortuna te recuerda que eres merecedor de la abundancia y la alegría que el universo tiene para ofrecer. Confía en el proceso divino y se consiente de las señales que te guían hacia este regalo extraordinario. Mantente enfocado en la positividad y la gratitud, pues estas energías atraerán más bendiciones hacia ti. A medida que te embarcas en este periodo de transformación y alegría, deja que el ángel de la fortuna te envuelva con sus bendiciones. Confía en que este gran milagro es el testimonio de que estás alineado con la abundancia divina. Que la luz de este ángel ilumine tu camino y que el final de este año te brinde no sólo un cierre, sino un comienzo lleno de promesas y maravillas. Que así sea.